El Instituto Municipal de la Mujer junto con el Servicio Nacional del Empleo han logrado colocar a más de 70 madres solteras en un puesto laboral. Ailín Contreras Muro, titular de la dependencia, detalló que muchas de estas mujeres eran violentadas por sus parejas, por lo que el sistema DISMUNICIPAL les brindó el apoyo necesario. Tenemos el vínculo directo con el Servicio Nacional del Empleo, tenemos también con base soluciones, son outsourcing que se encargan de colocar también gente en empresas, donde lo que nosotros damos la apertura de la oportunidad a las mujeres que quieren independizarse económicamente, que son madres solteras, que han sido violentadas. Contreras Muro dijo que también mantienen vínculos con el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, con el objetivo que estas mujeres puedan continuar con sus estudios y les permita crecer laboralmente. Mencionó que las edades de las mujeres que han logrado ser colocadas en un trabajo van desde los 25 a 50 años. Mira, empiezan desde afanadoras, intendentes, puede haber diseñadoras gráficas, puede haber contadores, puede haber de diferentes profesiones u oficios en los cuales las mujeres pueden participar. Las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer se localizan en el anexo del Palacio Municipal, en donde les brindan las asesorías necesarias para auxiliarlas a encontrar un trabajo. Julio Escobar, Más Noticias.